De hecho, además de ser totalmente repudiable, va en contra de los derechos humanos y en contra de la población civil que se movilizaba desarmada en ese punto del departamento del Valle del Cauca, por lo cual rechazamos contundentemente este actuar delictivo. Tropas de la tercera brigada a cargo del general William Fernando Prieto se encuentran ejerciendo control de la zona desde el momento de lo ocurrido. Gracias por ver el video.